Muchas mujeres, como consecuencia, bueno, como manera de compaginar vida laboral y familiar, trabajan a tiempo parcial. Esto es frecuentísimo en la Unión Europea. A veces, cuando se les preguntan, dicen que lo hacen de manera voluntaria, pero realmente es una voluntariedad un poco presionada, porque la norma de género lo que dice es que las mujeres, bueno, en todos los países, pero más en aquellos con modelos de familia tradicional, nos tenemos que encargar del trabajo doméstico y de cuidado.